¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, no, la verdad no es que se haya tardado, lo que pasa es que cuando me he quedado en el Hilton, que me he quedado en ese hotel varias veces, literal esos camiones pasan súper rápido. En 10 minutos que tengo aquí, ya pasó un camión del Hilton tres veces y camiones de West End, no ha pasado ni uno. Es más, ese camión del Marriott también ya pasó dos veces. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Los Ángeles! ¡Suscríbete al canal! Y que siento así como que mi cuerpo pide comida. ¡Oh, my God! Esto está súper chiquito. ¡Oh, my God! ¿Qué? Es un solo taco. ¡Pagué 24 dólares por esto. ¡No! Pensé que era como que una orden de tacos. ¡Oh, my God! Voy a seguir con hambre porque esto no me va a llenar ni de chiste. ¡Oh, my God! Seguimos en las mismas editando el Super Mega Home. Me metí a bañar y me estoy poniendo una de estas cositas en la nariz que es para quitar todos los puntos blancos. Yo no tengo puntos negros, pero sí tengo puntos blancos. Entonces... ¡Ay, chicos! Ya no pedí de comer. Ya es así como que... ¡Ay, pero estaban buenísimos los tacos! Bueno, ¡el taco! Pero bueno. Esto me lo dejé ya por 10 minutos y me lo voy a quitar junto con ustedes. Son buenísimas estas tiritas de carbón de la marca Viore. Como las uso más o menos seguido, no creo que vaya a salir espeluznante, pero cuando las dejo de usar, por cierto tiempo... ¡Oh, my God! Esto asusta. Ahorita les enseño. Creo que ahí van a alcanzar a ver todos los puntitos blancos que me removió. Les digo, estas cosas son buenísimas. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Les cuento que me paré. Me arreglé, como pueden ver. Y traigo mis cosas ya listas para ir a la sesión de fotos. ¡Oh, my God! Se me cayó el anuncio de tu noticester. No sé qué tanto les pueda decir, mostrar, platicar o demás, pero quiero que sepan que, a pesar de no poderles compartir mucho, les estoy blogueando toda la experiencia. Entonces, a lo mejor no van a ver todo en este blog, pero el año que entra van a ver la parte que no vean. Pero sí les quiero contar que estoy muy, 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 muy emocionada por ser parte de esta campaña. Es la primera vez que soy parte de algo así y me emociona muchísimo. Lo he visto en otras compañeras y ser parte de algo así es como que, ¡ay, qué emoción! Entonces, voy un poquito emocionada, un poquito nerviosa, pero ya llevo toda la ropa que debo de llevar para cambiarme. Y voy con el maquillaje que me pidieron llegar, que es con maquillaje de caras, cejas y nada de ojos y nada de labios. Y el Uber ya me está esperando afuera. Nunca le atino a los Uber. Si me espero bajar y pedirlo, se tarda un montón. Pero si lo pido desde el cuarto, ya era rapidísimo. Ya llegué a la locación, chicos, y ya pedí permiso y me dijeron que sí podía bloguear, mostrarles en Instagram Stories y todo eso, mientras no mostrara los productos nuevos. Y les puedo felizmente anunciar que estoy aquí con Next Cosmetics. Ahora, quiero que chequen esto. Cuando venía entrando y vi todas estas quejitas, me quedé, ¿qué pudiera ser esto? Todo esto es maquillaje, maquillaje, maquillaje. Todo el maquillaje que pudieran remotamente necesitar en esta vida. O está cerrado. Y en las siguientes 10, oh my God, o sea, chequen esto. Maquillaje, maquillaje, maquillaje. Y el set. Ok, chicos, ya terminé de hacer las fotos y pues no les puedo enseñar cómo me veo porque no les puedo enseñar el look todavía. Pero, ¿qué creen que me dijeron que puedo agarrar todo lo que yo quiera? Y voy a estar agarrando un montón de cositas, las cuales les voy a estar regalando en este video. ¿Me ayudes? ¿Me ayudas? Ok, tú agarras el bolso y yo voy a poner cosas en el bolso. Ok, perfecto, vamos a empezar. Ahora sí que todo lo que me vean echar en esta bolsita, todo eso va a ser para ustedes, chicos. Entonces, lo único que van a tener que hacer es... Ok, eso está muy grande, va a ocupar mucho espacio. Oh my God. Lo único que van a tener que hacer es la dinámica de siempre, estar suscritos al canal, dejar un comentario. Un comentario por usuario y ya saben que si quieren tener otra oportunidad extra, invitan alguna persona a suscribirse y se va a poder llevar todas estas cosas que estamos poniendo. Y como pueden ver, como ya conozco estos productos, ya sé cuáles son los que más me gustan. Entonces, se van a llevar como que los productos favoritos de Rosy y uno que otro que a lo mejor sí no conozco, pero dijeron toma lo que quieras y lo estoy tomando muy literal. ¿Vale? Estoy haciendo un sorteo en el video. Sí, creo que se va a ver. Oh, estos son de gear. Todos tienen su objetivo. No tengo confianza en mi vehículo ahora que estoy pensando sobre eso. ¡Suscríbete! Chicos, he llegado al hotel. Híjole, no sé qué tanto les voy a poder mostrar. Grabé muchísimo, pero muchos de los looks, pues obviamente no se los puedo mostrar porque son cosas que van a ver ustedes hasta abril. Y o sea, de aquí a abril siento que el tiempo va a pasar tan despacio. Pero bueno, les cuento que traigo diamantina literal hasta en los calzones. O sea, traté de sacudirme ahorita un poquito porque voy a salir a cenar, pero traigo todavía en el cabello. ¡Ay no! O sea, traigo mi pobre cara toda hecha queso, pero regresé al hotel y me voy a acostar tantito. Porque estoy cansada y realmente tengo hambre y no quiero volver a comer un taco como ayer. Porque, no, o sea, lo de ayer fue, no. O sea, hoy sí me merezco comer bien. En ese mismo restaurante, pero ir y comer bien, no un taco. Eso no es de Dios. Mmm, qué rico juguito y esta sopa se ve deliciosa. Aquí comiendo en el aeropuerto de Houston. Sin afán de ofender, chicos, la sopa está horrible. Estaba súper desabrida. O sea, entonces me voy a comprar otro jugo para aguantar el hambre porque, híjole, no me la pude terminar. Me voy a comprar ese rojito que está ahí que es de Betabel, que de hecho fue el que me compré cuando iba de ida. Está bien rico. ¡Uh! Como casi nunca vuelo a este aeropuerto, a Houston, siempre voy a Dallas. Tenía tanto de no estar aquí que no sabía que habían abierto un Hot Rock Café Houston. Me acuerdo como a principios de los 2000, siempre que viajábamos con mis papás, yo siempre quería una camiseta de Hot Rock. Y luego nunca me las ponía. Era como que un feo. Pero, esta me agrada. ¿Qué opinan? Llegué a Bronzeville. Oh, my God. Tenía muchas ganas de regresar. Porque este ya básicamente es como que mi último viaje de la temporada. Ya de aquí voy a estar en casa pues bastante tiempo. Ahora, como sabía que nadie me iba a poder venir a recoger el aeropuerto, yo me vine y dejé mi coche estacionado. Entonces, así es la rutina. Ya llegué a mi casa, chicos. Y tal cual, bueno, ya sabía, no hay nadie porque todos se fueron al parque de agua, a la Isla del Padre. Pero yo ahorita, porque pues tengo obviamente tiempo, voy a descansar media hora. Ahorita me voy a hacer algo pues no muy pesado para comer porque pues hoy no he comido muy bien del todo. Y me voy a ir a entrenar. El día de hoy tengo mi entrenamiento personal a las 5 de la tarde. Los viernes entreno a las 5. Entonces, llegué perfecto. Pero, pues sí, sí me voy a ir con esta cara. Ahorita nada más me voy a hacer un chonguito. Este, me voy a poner desodorante otra vez. Les digo, voy a comer, lavarme los dientes. Alguien me está mensajeando. Oh, y también estoy cargando el celular porque llegó súper descargado. Oigan, chicos. Chicos, aprovecho porque no sé qué tanto se entendió cuando estuve en lo de las fotos de NYX. No sé qué tanto se entendió, pero todo lo que ustedes vieron que estuve tomando, todo eso se va a rifar en este video. Obviamente es algo pues espontáneo, no estaba planeado porque pues no sabía que podía yo tomar lo que yo quisiera. Y de hecho me hubiera gustado traerme más cosas, chicos, pero apenas y me cupo todo eso en la maleta porque viajé con una maleta muy pequeña. Entonces, como todas las rifas, no nos vamos a complicar. Lo único que tienen que hacer es, uno, estar suscritos al canal. Seguramente ya están suscritos. Dos, dejarme un comentario. Nada más uno, un comentario por usuario en la parte de abajo diciéndome lo que me quieran contar. Lo que sea, de dónde son, cuánto tiempo vienen siguiéndome, algo relacionado con el video. Lo que ustedes me quieran mencionar. No tienen ni siquiera que decir, Rosy, me quiero ganar la rifa. Pueden platicarme cualquier otra cosa. Y como siempre, si quieren una entrada extra, invitan a una persona a suscribirse. Una vez que esa persona ya se haya suscrito, dejan un segundo comentario. Y ese sí le van a poner, Rosy, este es mi segundo comentario. E invité a suscribirse a... Y me dejan el nombre de usuario de esa persona. Solamente asegúrense que esa persona esté suscrita. Porque si llega a quedar ese comentario y si la persona que dice ahí no se suscribió, nada más les dijo que sí, pero no lo hizo, pues no cuenta. Pero bueno, son un montón de cosas súper, súper lindas. En redes sociales se las voy a estar mostrando un poquito más a detalle. Porque no creo desempacar hoy. Yo creo que voy a desempacar hasta mañana. Pero, ay chicos, híjole, espero que mi entrenador, espero que tenga piedad de mí. ¿Ustedes creen que va a tener compasión de mí? Estoy cansada. Pues llevo 20 minutos en el gimnasio y todavía no me he muerto. ¿Tienes gracia en mí? ¿O no? No. Bueno, voy sobreviviendo. Ya llegué del gimnasio y estoy todavía solita en la casa. Así que creo que me voy a sentar a relajar un rato. ¿Por qué no? Eso es algo que nunca hago. Y esperaré. Casualmente. ¿Me miss? ¿Me miss a lot? Sí. I miss you, cosas. I miss you, cosas.